Ojalá medio ambiente. Perú exigió a la petrolera española Repsol que responda por el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en su litoral central, atribuido por la empresa al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero insiste en los problemas ambientales que azotan las áreas protegidas y la biodiversidad y la negligencia del ministerio. A pesar de protestas por secuestro de aguas, Ejejit sigue haciendo el canal para despiar los ríos en construcción de la presa Boca los Ríos en Santiago Rodríguez. En Barahona, Fundación Acción Verde denuncia la extracción de piedras huevos de paloma en las playas de Paraíso. La humanidad ha sobrepasado el límite planetario de plásticos y otros contaminantes ambientales, indica la investigación liderada por Lynn Persson del Instituto Medioambiental de Estocolmo. Denuncian que el humo y residuos de caña quemada del Consorcio Azucarero Central siguen envenenando la población de Tamayo, en Bauruco. En Estefanía, de Azua, denuncian pesticidas para cosechas que exterminan la población de abejas y otros insectos. Protectores del medio ambiente y los recursos naturales en Montecristi denunciaron la captura masiva de aves de las especies flamenco rosado para ser, oigan bien, comercializados en centros hoteleros del este del país. Una locura. Residentes en Altos de Alameda, en Santo Domingo Oeste, se quejan del polvo que despide una empresa constructora. Vuelve el naturalista isleño. El documental de medio ambiente será proyectado el jueves 27, anote la fecha, a las 7 de la noche en el Centro León de Santiago. Todo medio ambiente el día de hoy, pero en nuestra web puedes encontrar mucho más. Cultura, música, ciencias y hasta finanzas. Todo en Comunidad Ojalá. Visítanos y únete www.ojalá.do 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 www.ojalá.do